Seguimos aquí con un frío. ¿Qué hago? ¿Me paso aquí por el río? Pues va a ser que no, ¿no? Entre otras cosas porque está cerrado. Un frío, pero que de la leche que hace por aquí. Yo sigo con un gripazo, que no puedo coger la bici, así que, bueno, matamos el gusanillo un poquillo con la moto. Pero una nevada, vamos, que dan ganas de coger la bici, ¿eh? Voy a subirse por ahí al carro de diablo algún sitio de estos. Está blanco, blanco, blanco. Y la cota de nieve bastante ancha, ¿eh? Bastante ancha. Bastante ancha. Vamos a poner el enduro este. Vamos a ver un pasito por aquí, a ver las vistas que hay de la nieve. Bueno, ahora mismo está despejado, pero por ahí hay un frente considerable, ¿no? De nubes, que eso te baja menos tres, menos cuatro en un momentito. Buah, pero aquí tenemos unas vistas de Navacerrada, cotos y Peñalara chula chula. Mira, ahí se ve la cuerda larga con el pico Najarra y luego todo que es la línea de la cuerda larga hacia la cerrada, ¿no? Hacia las cabezas de hierro. Y aquí Peñalara súper bonita. Se ve el puerto del Reventón, Peñalara, blanco, 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 ¿eh? Mira qué guapa está Peñalara. Igual me animo mañana y me subo por ahí a hacer un poquillo de crampones. Me subo por los tubos. Hace mucho que no subo por los tubos y no sé yo si estaré en condiciones de subir. Pero está guapo. Llevamos una semana de anticiclón de sol que he pasado ganas de subir más de un día al salir del trabajo. Bueno, problemas. Problemas. Coche por un lado y por otro hielo. Mala combinación, ¿eh? También es casualidad. Aquí nunca suele haber coches. Pero bueno, no hay mucho hielo. Prácticamente no. No hay nada. No hay nada. Chulo, chulo. Peñalara. Bueno. Buenos días. Bueno. Pues. Ahí tenemos, ¿no? Dos mil trescientos. ¿Cuánto es esto? Dos mil cuatrocientos treinta, ¿no? Creo que es lo que me hay de Peñalara. Es el pico más alto del sistema central. Bueno, del sistema central no. De la sierra de Guadarrama. Bueno. Lo del sistema central es Almanzor. Un poquito más, ¿no? Dos mil quinientos noventa y dos, creo. Un poco menos de uno. PIPI. PIPI. No hay nada. Oh, no hay rpedo. Aquí tenemos el bosque de Finlandia a la derecha. Esta es una pista teóricamente que sí se puede venir en vehículo a motor Aunque bueno, mejor salir de aquí cuanto antes porque tampoco está muy muy claro Sí, bueno, yo creo que aquí te pillan los forestales y aunque es discutible porque yo creo que esto sí que sí que tiene acceso aquí Pero ya tienes que empezar a hablar y como que no me apetece empezar a hablar Impresionante Vamos a dar la vuelta aquí Este es el refugio de los batanes Vamos a volver por donde hemos venido tranquilamente y ya está Nos evitamos problemillas Esta es muy agradable para hacer eso andando o con la bicicleta Y bueno, por aquí la verdad que coches de galaderos sí, pero motos aquí no se ven nunca porque de hecho la gente la entrada esta no la suele conocer para entrar por aquí Pero bueno, para dar un paseo así y echar un vistazo a las cumbres está bien Tener cuidado porque el barrillo este está medio lado todavía Pienso que ya son las 12 pero bueno No hay que fiarse ni un pelo Por aquí se baja al colegio de San Benito por la izquierda Pero ya a la derecha sales como subiendo a la morcuera, a las pistas de la morcuera Pero bueno, vamos a volver por donde hemos venido Salimos a Rascafría y nada, nos damos un paseo y ya está A ver, aquí con el barrio hay que tener cuidado porque, aunque va, nada, aquí no A veces se pone mucho hielo y entonces sí que hay que tener mil ojos Si hay mucho hielo ahí o en algún otro riachuelo Esto será terreno rústico de esos, ¿no? Diseminado de esos, pero bueno, aún así Una casita aquí en mitad del campo no está mal Por aquí por la derecha igual, subes hacia la morcuera por unas sendas bastante chulas Para hacer en bici Y por esta que es la principal bajaría Al molino de papel, el molino de papel del monasterio del Paular Donde se hizo el papel de la tirada del segundo Quijote El del 1614, ¿no? Creo que es la segunda edición En la segunda parte, vamos Bueno, hay que tener cuidado aquí con las maletas Que te confías Te pegas a un árbol y te arranca la maleta Y te vas de cabeza al suelo Impresionante los paisajes aquí Esto sí que se lo pasan bien Se compran aquí Cuatro vacas O cuatro ovejas Dos perros Y ala, ya tienen aquí para entretenerse Este es el molino que decía de papel Que pertenecía al Paular Y queda esto, o sea, no queda nada Prácticamente no queda nada No queda nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!